Hey ya, sinfónico, hombre corchea, hombre corchea, a que sepa, bueno, vamos para encima, ya, yes, yes, ya, tranquilízate papi que usted no está en este nivel, jamás y nunca, ok? Si no te vaya, te tiras adelante, si no es un paso falso, tú no eres, yo ni miro, yo soy, tu niño, flow, si no es un paso falso, tú no eres, hacia la muerte los transportos, uno me cae bien, no te soporto, mejor que te tranquilices, buen gatito de desmorzada, sigue encendido, con bayaco, con estábuito, las vías tan prendidas, va a llegar al otro lado, eres peca, peca es lo que eres, aquí te mueres, no me escuques, pendejo, no me haganza los poderes, pero por encima es ti, lo sabes tú, y tu espíritu, Tu alma te aconseja pa' que me hagas el vehículo Mamá vuelta, estoy loco que entres pa' la selva Pa' dejarte las patas lindas con este una verja Tengo cosas alejas cada día y los atrasta Tengo par de tiros pa' perderlos en su bata Tengo par de locos que también fuego a la lata Recíclate pendejo, tú con tu letra te canta Mucho extra, what up niggas, what up niggas Síganse matando yo los pelos de la cima Te descuidas y te mato pa' allá abajo un favorazo Presionar tu nombre huele a bicho, es un atraso Mucho extra, mucho extra, mucho extra Tengo par de locos que también fuego a la lata La niña aquí en la calle está bien caliente Si das un paso falso te mueres Si tiras no falles, mejor que te aguante Si das un paso falso te mueres Si no estás de maleante y tiras adelante Si das un paso falso te mueres Genio de odioso, junto tengo flow Si das un paso falso te mueres Y se presenta el nene, ahora sí se crece Con un par de letras y no lo desaparece Sé que estás incómodo, te domina la perce Lo tiro en la calle y lo dejo sin moverse Ando por la 23 debajo de la camisa Si te pones bruto te descuido No te me equivoques, pa' tenemos el escuadrón Andamos conectados, estamos aceptados del amor De nuevo a la avenida, con un flow de gantel Andamos por la plástica que uso pa' que espantes Cuídate lo tuyo, no te vaya a lamentar Recójame los nene cuando yo pase el jaguar Estos raperitos, hoy en día yo los calzo Hablan de pistolas, pero qué si todos son falsos Demasiado, no es mal, cuidado que no te empangues La camisa blanca yo te la pinto de sangre Estos raperitos, hoy en día yo los calzo No te equivoques Oh no, what up niggas What up niggas Tranquilo que usted no está en mis zapatos Sinfórico, Edward Pente, Nicochea We are G Fly, pa' que sepa Tu sabes que tu no suenas igual, tu lo sabes Sé que ubígate que no son los mismos tiempos, ok Oh no Fuck you nigga Sinfónico, Edward Pente, what up Hey ya, what's up man nigga Yeah Andamos con Ningo Flow Directamente de Home Studio Real Flow, oíde Gino y Melodioso La unión es grande hermano Demasiado de muchas letras Ahora toco en el poeta Quiero par de detras Pa' meterle lengua en la jipeta Como la merma Como de adentro pa' afuera Por tu coquina y parate Tu mujer se volvió fuera Y te la va a hacer Esta es la calle verdadera Y te sacamos la chilena Si viene a plantar bandera El poeta callejero Reventando a los pequeros A los palomos traga leche Que nos llenamos de agujeros Bajándole el martillo A los que están guillotetillos Le cortamos la mano Como lo hacía Trujillo Por los dominican Yo sigo a fueguillo Haciendo muchos cuartos Gracias a los latillos El juidero Tu es tu mano si eres rapero Estamos puestos pa'l dinero Pa' los tigres Pa' los cueros El juidero Mierda y el poeta callejero Salgo el juidero Sin perro El juidero Tu es tu mano si eres rapero Estamos puestos pa'l dinero Pa' los tigres Pa' los cueros El juidero Mierda y el poeta callejero Sin perro Sin perro Soy Gabriel El hijo de Marta No he fumado y estoy en alta Ñengo es flow y Tito el gordo Lo que se forna hace falta No juzgues que te falta porque no me faltan millas Judo a mí no me traiciones como un beso en la mejilla Esta me carta, te quilla el flaco con espinillas Porque sin arete brilla y liricalmente te humilla Quince ocho años, trece metros, estudiantes y ustedes zapatos Paico y delincuente porque vivo en la pobreza Son así en un barrio donde nadie coge eso Trello, batido, batido y botella de cerveza Yo no soy pegado pero talento no me falta Cuando empiezo a jugar de pesado no me hace falta Vamos a tirar el chompa pa' ver cuál es que me asalta Estoy haciendo en el hip hop lo que Jordan hizo en la cancha Le make it Nombre duan como todo en trono Me afloque el diablo pero con más mujeres que un playboy Se armó el juidero, sube tus manos si eres rapero Estamos puestos pa'l dinero, pa' los tigres, pa' los cueros El juidero, Diego y el poeta callejero Se armó el juidero, juidero Se armó el juidero, sube tus manos si eres rapero Estamos puestos pa'l dinero